Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a grabar un gameplay de Pou. Bueno, vamos a jugar este. A ver... Muy bien Pou. Eso. Eso Pou. Este video va a durar un minuto treinta. Me parece correcto. Un minuto treinta. Y voy a hacer una meta de likes. Si llegamos a los diez likes, que creo que lo vamos a llegar fácilmente porque esta Pou, la parte uno jugando Pou, ha recibido bastante apoyo. Y por eso es que subo esto. A ver Pou, por favor, no te caigas, nomás eso te pido. ¿Llegamos a doscientos? Si. Efectivamente el Pou se puso potente. Imagínate que hacemos un nuevo récord. Porque mi récord es de trescientos algo. Pasamos creo que mi récord. Pasamos mi récord. Y eso que mi récord es bastante grande. Bueno, espero que les haya gustado el video. Denle al like, suscríbanse y compártelo con sus amigos. Adiós. Gracias. Gracias.